Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy nos encontramos en un municipio que está ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia y que debe su nombre a que hace muchos años se construyó aquí una hacienda de recreo que se llamaba Carmen. Incluso se trajo desde Quito una imagen de Nuestra Señora del Carmen y eso hizo que muchas personas empezaran a poblar esta zona. Por otro lado, al parecer, eso del viboral se debe a que cuentan que había muchas serpientes que se encontraban a las orillas de Ríos y Marrones. Sus principales actividades económicas son la agricultura, donde aprovechan que tiene tres pisos térmicos diferentes y es catalogada como la cuna de la cerámica artesanal, aunque le da reconocimiento pues incluso a nivel internacional. Música Hoy los estamos saludando desde el Carmen de Viboral, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Natalia López para conocer cuáles son los ambientes saludables en los que ella vive con su familia. Buenas. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien o no? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Por aquí, qué paisaje tan bonito, ¿no? Sí, está muy bonito. ¿Cómo estás? Mi compañero y mis dos hijos. Ah, bueno, mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Y cuéntame, ¿sí vamos a hacer las tortas de espinaca? Sí, claro, vamos a coger los ingredientes. ¿Pero cogerlos de dónde? De la huerta. Ah, ¿todos están aquí? Sí, acá en la huerta. ¿Y no tenemos que ir a la tienda por huevos? No, no, la tienda por acá es bien lejos. Por eso vamos a hacer las tortas, que todo está aquí. Bueno, perfecto, vamos entonces de una vez. Pues yo quería conocer, Natalia, cómo impacta para la vida y para la salud el mantener una relación tan armoniosa con el entorno. Pero qué rico que tienes la posibilidad de conseguir todo aquí mismo en tu casa. Sí, esa es una de las razones por las que hicimos vivir en el campo, pues poder sembrar nuestros propios alimentos y saber de dónde provienen. Y pues además de que no sale muy económico. Por supuesto, ahorran platica. Claro, no tenemos casi que comprar realmente casi nada. Sí, está súper bien. Y mire, te queda súper cerquita. ¿Qué es esta? Sí, acá nomás, sí. Me dice que yo te recibo. La espinaca que tenemos acá es espinaca criolla, que es una espinaca pues que ya es perenne, ya a usted le cortas así la hoja. Y ya, y ella da, y da, no es como la otra que es de arrancar y ya se acabó. Y esta espinaca da muy fácil, pues se conserva, venga, cojamos esta, se conserva por mucho tiempo y no requiere como mucho abono, no, normalmente pues es... Pero qué chévere, o sea que es fácil de tener pues aquí en la casa. Es muy silvestre, es muy fácil. La espinaca tiene un buen contenido de hierro y se sugiere que para que este hierro se pueda absorber mejor, se acompaña la ingesta con algún alimento que contenga vitamina C, como puede ser un jugo de naranja, de maracuyá, de lulo, o de guayaba, que es una fruta que contiene mucha vitamina C. Además del hierro, contiene una sustancia que se llama las betacarotenos y esos betacarotenos cuando nosotros los ingerimos se van a transformar en vitamina A y en otras sustancias que nos van a ayudar mucho en la salud visual, de manera que mejora mucho la agudeza visual y además se ha visto que las personas que lo consumen van a presentar con mucho menos frecuencia enfermedades como cataratas. Entonces, ¿qué más necesitamos? Huevos. Ahí están los huevos, bien, los vayan cogiendo yo, recojo acá también. Eso está muy bien. ¿Y con qué alimenta esto las gallinas? Pues nosotros acá las alimentamos con maíz, con algo de concentrado y con forrajes, con forrajes como botón de oro, ramio, y también pues como ellas mantienen afuera pastando, entonces también comen pues lombrices y las hierbitas de afuera. Gallinas felices es un término que se utiliza mucho como en esto de la agroecología y se refiere como a gallinas que están en un espacio abierto, que pueden pastorear, que pueden comer pasto, forrajes, lombrices y otros insectos del suelo. Se diferencian de las gallinas de línea, que son gallinas convencionales, que normalmente están encerradas en una jaula, les ponen bombillo para que pongan dos veces, son estresadas y donde solamente es primordial ahí, que pongan huevo, calidad de huevo grande. En cambio, estas gallinas pues acá son gallinas que tienen un espacio libre. Ah, mira, acá hay un huevo de ganso. ¿De ganso? De ganso. Ay, pero es que mira, siempre es una diferencia grande. Sí, siempre, claro, el tamaño del animal. ¿Y este también te lo comes? Sí, este también, este hace por ahí dos o tres huevos de gallina. Ah, qué chévere. Bueno, Natalia, entonces, ¿por qué no repasamos cuáles son los ingredientes que necesitamos para estas tortas de espinaca? La espinaca, preferiblemente que esté fresca, harina integral, cebolla larga o cabezona puede ser, dientes de ajo, huevos, sal marina. Que también puede ser con sal normal. O sal normal, sí, hay decisión. Salsa de soya y polvo para hornear. Bueno, perfecto. Entonces tampoco son tantas cosas, ¿cierto? No. Natalia, ¿tú siempre has vivido aquí en El Carmen? Pues no, aproximadamente hace cinco años empecé, pues llegamos a vivir acá, buscando pues como un sitio donde, donde pues vivir con los niños. Antes vivíamos en San Agustín, en El Huila. Y ahí ya, sí, entonces ya llegamos acá en el primer, con mi primera hija y ya nos quedamos acá viviendo, ya nos amañamos por acá en el oriente. ¿Y qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido vivir acá, en este lugar tan bonito, entre tanta naturaleza? Pues ha sido una experiencia muy bonita, pues también por la gente, hemos conocido gente muy bonita, pues que también lleva como el mismo estilo de vida de uno, entonces es rico uno encontrarse con gente que, con personas que también estén como sintonizadas con lo que uno hace, sobre todo pues en esto de, de, de la agricultura orgánica, de sembrar así. La agroecología es considerada como una ciencia que estudia los agroecosistemas y también está como dentro de las agriculturas alternativas, donde está la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la permacultura ahora. O sea que la idea es, digamos, no solamente aprovechar todo lo que tiene la naturaleza para nosotros, sino también cuidarla y mantener una buena relación con ella. Claro, sí, también y más pues que nosotros tenemos hijos y en parte los hijos son lo que es uno, ¿cierto? Y ustedes han logrado inculcarle a eso como a sus hijos, han visto que ellos han logrado como coger ese mensaje, lo han visto cuidar la tierra. Sí, claro, en el día a día. Claro, y no solamente es decir, o por ejemplo que ellos vean que ustedes lo hacen, sino también recalcarle la importancia de hacerlo, ¿cierto? Eso, claro. O sea que ellos vean que es muy importante porque finalmente todos nos vamos a beneficiar si cuidamos entre todos la naturaleza. Para mí, criar a los hijos en el campo pues ha sido una experiencia muy bonita porque los niños han generado como una conciencia, sobre todo la niña, pues que está más grande, de que no existe solamente ella, sino que también existen un montón de otros organismos, las plantas, los animales, y que convivencia con ellos, pues se dan cuenta que ellos también es muy importante que estén a casa. Natalia, entonces para ti, ¿qué sería un ambiente saludable? Pues para mí un ambiente saludable es más que todo uno estar en un espacio donde tenga gente alrededor que también sea amorosa, pues porque uno que se gana comiendo orgánico, sembrando sus cosas, viviendo en el campo, y de pronto uno ser bien rabioso o bien violento, ¿cierto? Claro, porque la relación es solamente con la naturaleza, sino con nosotros. Eso, sí, primero nosotros estamos bien entre nosotros mismos, pues va a ser más fácil estar bien con los demás, ¿cierto? Y para mí eso es como muy importante. Por eso mucha gente, o sea, no es solo vivir en el campo lo que hace un ambiente saludable, es más desde conmigo mismo, yo como soy, yo como con mi relación con mi pareja, con mis hijos, pues yo como tengo ese ambiente saludable, sea acá en la ciudad, porque uno sale también de aquí, ¿cierto? ¿Y dónde puedo ir descartando como esos tallitos de la espinaja que me quedan? Ah, esos los echamos ahorita a una coca para el compostaje. Ah, ¿tú tienes compostaje aquí? Sí, claro, pues nosotros utilizamos todos los residuos orgánicos para hacer, eso los colocamos en el lombrihumus. Nosotros acá hacemos otra clase de compostajes, pero todo lo que son residuos de la cocina van para lombricultivo. ¿Y qué hacen entonces con todas esas lombrices o para qué sirven? El lombricultivo pues es uno de los abonos más buenos nutricionalmente para el suelo, entonces los echamos ahí, los picamos y los echamos ahí, y las lombrices pues los transforman en lombrihumus. Dale, entonces esos hábitos saludables que tú tienes con tu entorno también los tienes con tus hijos. Sí, claro, pues como ellos, uno es el ejemplo para ellos, entonces normalmente, por ejemplo, ellos siempre me ven a mí haciendo las tortas de espinacas, haciendo un montón de cosas, y ellos como me ven que yo las como y me las como con gratitud, pues ellos también se las comen, ¿cierto? Entonces es muy difícil, por ejemplo, en el campo uno ve que mamás, que ay, pero es que mi hijo no toma agua, o mi hijo no come remolacha, pero es porque las mamás no lo hacen. Tampoco lo hacen. Tampoco lo hacen. O en la espinaca, y ahí mismo le hacen, pues no le hacen buena cara, entonces los mismos los hijos, pues tampoco van a ser confiables ese alimento para ellos. Pero le hiciste bastante, Enfasi, digamos, esa leche materna, y lograste compartir con ellos bastante ese periodo tan importante. Claro, sí, claro, pues para mí la lactancia materna es un componente indispensable, no tanto en la soberanía alimentaria, ¿cierto? Porque muchas veces como que uno encuentra que los programas del gobierno están muy enfocados a las huertas y a todo esto, pero dejan de lado como la importancia de la lactancia materna para prevenir hasta muertes en los niños, porque finalmente la lactancia es el primer alimento que recibe un ser humano y es muy importante para él. ¿Y cómo te fue con la lactancia con los dos? O sea, ¿con los dos fue fácil? ¿Tuviste algún problema? No, no, realmente fue muy fácil y pues yo me informé. Yo llegué a la Liga de la Leche por medio del internet, busqué una prima en Canadá, me dijo, venga, vaya a la Liga de la Leche para que tenga como un apoyo, y pues busqué en internet, llegué allá y allá me quedé, porque pues yo no tenía realmente ningún problema con la lactancia, pero me gustó mucho cómo era la dinámica del grupo, que era un espacio donde las mamás con sus bebés eran aceptados, no había ningún tabú al por el amamantar, entonces me gustó y además de que son las propias madres, las líderes que son mamás y que también amamantaron las que brindan esa información, ese apoyo, teniendo en cuenta además pues de que la Liga de la Leche tiene un comité científico o por pediatras, científicos que también promueven la lactancia materna y que se está actualizando normalmente, entonces siempre tenemos como información muy importante para darle a las madres, entonces también por eso me gustó, me gustó eso porque encontramos como mucho apoyo, pero también una información muy precisa. Nosotros estimulamos mucho la lactancia materna porque lo primero que hace la lactancia materna es fortalecer ese vínculo que hay entre la mamá y el bebé. Cuando el bebé está lactando y la mamá tiene una muy buena técnica, el bebé se va a sentir seguro, tranquilo y protegido, incluso porque el bebé se familiariza con los latidos de la mamá que se va sintiendo desde el vientre, entonces al escuchar nuevamente esos latidos se va a sentir tranquilo y seguro. Además hay algo que digamos que son uno de los mitos que tiene la lactancia, es que bueno, digamos que el niño puede quedar con sed y eso no es así. Algo muy bonito que tiene la leche materna es que le empieza a suministrar gradualmente lo que el bebé necesita, entonces inicialmente lo que le va a suministrar es agua y eso lo que hace es calmarle la sed, después empieza a brindarle todas esas proteínas, los carbohidratos y posteriormente la grasa y esa grasa es lo que le va a generar al bebé esa sensación de saciedad, o sea de quedar llenito. Entonces aquí ya mezclamos espinaca, el huevo y la cebolla, ahorita le vamos a agregar la harina. Pero yo veo esa harina como distinta. Sí, es harina integral, pues nosotros cuando utilizamos harina integral y también pues como sembramos trigo, lo molemos y se lo agregamos a la harina blanca y a veces cuando no tenemos posibilidad de conseguirla integral. O sea que ustedes le adicionan entonces el trigo que cultivan aquí. Sí, también le echamos seis veces harina de avena o nosotros pues esta receta se puede hacer con harina blanca, sin embargo utilizamos harina integral porque es una harina pues que tiene más vida, ¿cierto? La harina blanca como tal es una harina refinada que la hacen refinada, es para que dure muchos años y no le dé pues insectos. Entonces, pero nosotros pues nos gusta más la harina integral porque pues aporta más nutrientes, fibra y todo. Cuando nosotros hacemos énfasis en esto de ambientes saludables, son ambientes que son propicios para que nosotros estemos tranquilos, estemos contentos y donde además, por ejemplo, en esa buena relación que se mantiene con él, se hace un buen manejo del agua, un buen manejo de los residuos sólidos. Tradicionalmente la salud se ha ligado desde el punto de vista biológico y eso ha hecho que nosotros no le demos la importancia que tiene al aspecto emocional y al aspecto espiritual. Y esto sin duda es un aspecto que también debe cultivarse. Por eso es que es muy importante dedicar un momento del día para aquietarnos, para poder también pensar en cómo ha sido ese día, en recibir y procesar todo lo que la vida nos entrega diariamente. Entonces sacar ese espacio para nosotros, donde podamos pensar en todo ese tipo de cosas, donde podamos buscar esa paz interior, eso sin duda se va a reflejar también en que nosotros podamos tener unas buenas relaciones con los otros. Yo creo que así como es importante, como ser conscientes de lo que comemos, dedicar un tiempo para alimentar muy bien el cuerpo, también hay que sacar un espaciacito para alimentar el alma. Claro, por supuesto. Y por eso para mí lo que es la actividad física genera como una energía muy positiva. Y creo que también puede ser una manera de alimentar el espíritu, no solo el ejercicio para uno estar fuerte, sino también como para estar activo, para tener una energía bien positiva. Sanar como todo de pronto esos problemas con nuestra misma familia. Otra manera que yo practico es por medio del yoga, del ejercicio físico, de la meditación. También intento como en esos momentos concentrarme e intentar sanar todo, como algún dolor o algún problema que tenga a nivel emocional. Lo intento sanar también por medio de esas prácticas como el yoga o la meditación. Si nosotros sobre todo nos dedicamos a ese espacio para escucharnos también. Porque yo creo que si nosotros nos escuchamos aprendemos a escuchar a los otros también. Sí, claro. Eso sí es verdad. Eso yo lo he descubierto con el mismo ejercicio, como uno a pedir. Si uno tiene algún sentimiento como negativo, como concentrarse a sanarlo por medio de la meditación o de diferentes ejercicios. Que debemos ser como integrales, ¿cierto? No solamente la alimentación, sino también las buenas relaciones con nuestro entorno, con las personas. Primero con nosotros, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos. Y si nosotros estamos positivos y nuestros hijos también, pues seguramente vamos también a llamar eso, a llamar esa energía positiva. Y a tener a nuestro alrededor gente también, pues que nos aporte cosas y momentos bonitos. Digamos que una forma que uno tiene de saludarse es mantener una actitud positiva ante la vida. Porque cuando uno está positivo, uno sin duda va a empezar a traer cosas positivas para uno y para los que los rodean, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿qué? Vámonos descansando. Sí, la idea es hacer unos ejercicios muy básicos, como de yoga, pero que también sirven para estirar el cuerpo. Cualquier persona realmente los puede hacer. Y para que aprovechemos y manejamos un poquito la respiración. Sí, también la respiración es muy importante, no solo por lo físico, sino también por lo mental, ayudar a relajarnos, a sentirnos mejor. Perfecto, entonces tú me vas guiando. ¿Listo? ¡Gracias! 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 La visita del médico me pareció una visita muy complementaria, ¿cierto? Porque también me aportó a mi conocimiento, que realmente mi conocimiento es más propio. Yo no soy médica, pero sí me gusta interesarme por la salud, por los hábitos saludables. Entonces me parece una visita que complementa el conocimiento que tengo yo y también lo fortalece. ¡Gracias! 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 Yo con Natalia aprendí que es importante mantener una relación armoniosa con el entorno. Y cuando hablo de entorno no me refiero solo a la naturaleza, sino también a las personas que nos rodean, hasta con nosotros mismos. Yo pienso que cuando logramos llegar a ese punto de equilibrio, donde establecemos esa relación respetuosa y armoniosa con lo que nos rodea, eso va a garantizar que nosotros vivamos de una manera mucho más tranquila, más feliz y más plena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!